Hola chicos, bueno, otro día más. Espero que ya cada día mejor y con más optimismo y esperando que todos lo hagan muy bien, para que nosotros lo notemos lo menos posible, sobre todo en la recuperación a la vuelta de la normalidad. Y os voy a explicar el programa de la sesión de hoy. Hoy la voy a hacer un poquito más dinámica, porque este tiempo que hace, por lo menos yo estoy grabando hoy con buen tiempo, creo que ya durará para cuando os manden el vídeo, os mandan el vídeo, luego son nuestros coordinadores. Y bueno, vamos a hacer una primera parte muy aeróbica, dentro de que es el calentamiento, pero va a ser un calentamiento ya con un cierto ritmo, y luego un poquito de baile, de coreografía. Y después vamos a acabar con unos ejercicios de suelo, para estirarnos y para quedarnos un poco más relajados a nivel muscular. Muchas gracias chicos, espero que sigáis la clase bien. Bien. Preparados chicos, vamos allá. Sencillo, un tiempo. Compensa, ocho. Doble, ocho. Siete, ocho. Estabar. En un centro. En un centro. En un centro dos de alto. En un centro dos de alto. En un centro dos de alto. Uy, estas esfuj licen? AaaaIT. Mentalamente. Pasito, derecha, izquierda, ocho, salgadito, siete, y ocho, muy bien. Tras, cadera, y atrás, paso, empapar, salta bien. Tras, cadera, ocho, avvien, tré, la de la rieta. Paso, siete, y ocho, abrimos, baja, al suelo, abrimos. Uno, dos, tres, cuatro, abajo, uno, dos, tres, cuatro, dos más. Tras, cadera. Tras, cadera. Tras, cadera. Abro. Y para cerrar. Tras, cadera. Desliza. Suelta el risopo, muy bien. Muy bien, roditos. Vamos, muy bien, roditos. Estude. Tras, cadera. Y frente. Madre, entrega. Vamos, todo con la izquierda. Eso. Vamos, con la izquierda. Empezando con la izquierda. Y ocho doble. Chingale. Seguro. Sí. Y ocho. Seguro. Y ocho. Caron. Eh, skitka. Lähto. Los, los. Sera. Ech. Eska. Con el rato. Siete ocho. ¿Code y ya? Siete y ocho. Pasito. Mis piernas de aquí. Siete ocho. Solta. Siete y ocho. Cadera. Pasito una patada. Aquí avanza un balón. ¿Aquí van a estar? Siete y ocho. Bien. ¡Ahí! ¿No? ¿Está bajón? ¿No? ¿Está bajón? No sé si no lo que era para descargar esto. Bueno. No me van a descargar tú también. No, 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 no. y 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